Ok amigos que siguen esta página del Regional del Sur, estamos aquí, bueno a la espera, a la expectativa de este huracán Patricia y estamos aquí ubicados en uno de los albergues que puso el gobierno municipal que es la Escuela Plan de Yala en la cual tienen siete, siete refugiados hasta el momento que han venido las autoridades a traerlos o justamente han llegado ellos mismos a este refugio. Y bueno, como podemos ver, la lluvia sigue, sigue sin cesar, el viento, el viento está cada vez más fuerte entonces estamos aquí en este albergue, como les comento, siete refugiados tiene este albergue. Por el momento, hasta ahorita vamos a dejar esta cápsula y vamos a seguir transmitiendo lo que acontece con este huracán Patricia.